Pebes, por poco se me olvida decirles. Vayan a la cajita de descripción que allí hay una sorpresita para ustedes. Hola bebés y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Yolani y estoy súper feliz por tenerte aquí. Y bueno, el día de hoy estoy con toda la energía del mundo porque me tomé mis vitaminas para poder hacer ejercicio. Ya terminé de hacer ejercicio, pero todavía tengo la energía al 100. Así que decidí grabarles este videíto. Yo tengo por acá estos dos paquetitos que me llegaron desde hace un buen rato. O sea, desde hace muchísimo. Pero no sé, no había tenido la oportunidad de hacerles este videíto hasta el día de hoy. Ya que también siento que hace años no les hago un haul. Creo que el último haul que les subí fue hace un mes. No sé por qué he estado tan lenta con los hauls. No porque no tenga cosas que mostrarles. Tengo muchas cosas. Pero, no sé, simplemente me gusta variar un poquito. Y espero que este haul de cositas para hacer ejercicio, de trajes deportivos, les guste muchísimo. Las prendas son de dos tiendas. Esta que se llama Queen... Icky. Les voy a dejar por aquí en pantalla el link. Y también en la cajita de descripción el link de la tienda y de todas las prendas. Y las otras cositas que les voy a mostrar son de esta tienda que se llama Like Bunny. Like Bunny. Pero bueno, sin más nada que decir y como no quiero que este video quede eterno, comencemos. Voy a comenzar con las cositas de esta tienda que se llama Like Bunny. Que como pueden ver son bastante coloridas. Y lo primero que les voy a mostrar es esta. Este par de medias amarrillas. A mí el color amarillo me encanta. O sea, me fascina en todo. Y cuando vi esta media me encantó. O sea, no sé, me alegra el día ver este color. Y para esta legging me pedí este top en color blanco. Vean qué bonito está. Es abierto de la parte de la espalda. Y te lo puedes poner sin bra porque tiene esta esponjita por acá. Ay, no sé qué le pasa a mi pinche luz. Pero vean, tiene esta esponjita. La tela es súper, súper gruesa. O sea, y súper firme. Como que te mantiene todo en su lugar. La verdad es que me encantó este topcito. Se me hace súper lindo. También en la parte de las mangas. Tiene como para que tú puedas meter tu dedito. La siguiente media es esta en color rojo. Y esta es un poquito diferente a la anterior porque de aquí de los lados tiene como esta malla. Y esta es un poquito más delgadita que la anterior. Pero de todas formas me gusta. Tampoco es como que se transparenta nada. La verdad es que la tela es buenísima. Y me encanta. El siguiente también es un topcito. Vean qué bonito está este. Este es abierto. Tiene esta abertura en la parte de atrás. También en las mangas tiene para que tú puedas meter tu dedito por acá. Y aquí en la parte de enfrente tiene este zipper. Tú lo puedes abrir. Te da calor. Te lo abres y ya lo haces así. La verdad es que está súper lindo. Y lo que me encanta es que la calidad, o sea, la tela es bastante gruesa. Y como les digo, bastante firme. Entonces me parece súper precioso. Y ya lo último que les voy a mostrar de esta tienda es un shortcito. Que vean qué lindo. Estos son como para hacer yoga. O sea, queda súper chiquitito. Así que este yo no me lo pondría para ir a hacer ejercicio porque sí queda bastante cortito. Pero me gusta, como les digo, porque es más fácil hacer yoga con este tipo de shortcitos. Vean qué bonito. Este sí me lo pedí en gris porque, o sea, no estaba segura de cómo me iba a quedar y si me iba a gustar. No. Pero la verdad es que me encantó. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la otra tienda que es esta, que no sé cómo pronunciar. Y voy a comenzar con este. Que este es un set de Sport Bra. Vean qué lindo está este Sport Bra. O sea, está precioso. Este sí es como en un color azul profundo. Pero tiene estos detalles en color como, no sé, como mostaza. Vean. Y tiene también su esponjita. Entonces te lo puedes poner así sin brasier. Y no vas a tener que estar preocupado de que si te va a marcar o no. La verdad es que me pareció súper lindo. Y como les digo, este es un outfit. Esto sí va junto. Esta es la malla de este conjunto. Vean qué linda. Tiene estas dos bolsitas a los lados. Que me parecen súper bueno, como les digo, para poner el teléfono o dinero. Y a diferencia de las otras que les mostré, la tela de este sí es un poquito más delgadita. Pero, déjenme ver. No transparenta. Vean, la estoy estirando. Vean. Y normalmente si transparentara con este aro de luz que tengo que es blanco, pues se notaría. Vean. Pero bueno, así es como queda este conjunto deportivo. Y bueno, el siguiente y último conjunto es este. Que este sí es de top, de crop top. Pero vean qué lindo. Me recuerda mucho a estos sets que venden en Gymshark, creo que se llama. La tela es muy parecida. Me encanta la tela de este conjunto, Oigan. Es súper diferente. Tiene como textura. No es lisa. A diferencia de los otros. Me encanta, Oigan. Vean cómo es el líquido. Esta sí no tiene bolsas ni nada. Es un poquito más simple. Pero, no sé. Siento que esto, esta forma que tiene en la parte de atrás, te va a hacer como muy bonita la forma del cuerpo. No sé. Espero que sí. Pero bueno, eso es todo por este mini haul deportivo. Espero les haya gustado mucho. No se les olviden seguirme por mi Instagram. Me encuentran como arrobaHolly.Yolly. Y si les gustó este video, no se les olviden darle like y suscribirse para que sean parte de esta pequeña hermosísima familia. Yo de aquí les mando muchísimos besos. Que Dios te bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.